Noticias ahora en el sector norte, compañera Carolina Lanza. Así es, mucha atención a este informe especial, se siguen registrando accidentes y a esta hora le detallamos uno en el sector de San Pedro Sula con nuestra compañera Zuli Calix. Zuli, adelante, buenos días. Gracias compañeros en los estudios, mostramos en estos momentos imágenes de este accidente que ha ocurrido aquí en la avenida Juan Pablo II, segundo, muy cerca de donde estaba pues antiguamente el presidio San Pedrano. Este joven motociclista pues ha resultado con un fuerte golpe en su pierna, al parecer pues llevaría una fractura. Ellos venían haciendo pues este cruce bastante peligroso cuando fueron golpeados por este bus de la empresa Impala que puede ser que al parecer venía desde la gran central metropolitana de transporte y ya se dirigía hacia la ciudad de Puerto Cortés. Aquí estamos observando al cuerpo de bomberos que rápidamente pues está brindándole los primeros auxilios a este caballero. El impacto pues ha sido tremendo. La motocicleta ha quedado prácticamente doblada del fuerte impacto. Por aquí hay una... Solo le voy a... ¿Usted venía con el caballero al ocurrir el accidente? No. ¿Ha venido a auxiliarlo? Sí, es que yo lo conozco, soy compañera de él, del trabajo. ¿Al verlo pues obviamente reacciona? Sí, reaccioné a auxiliarlo, que si estaba bien pues me entiende. ¿Cuál es el nombre de él? Jesús se llama. Jesús, me imagino que tiene seguro y para allá lo trasladan. Sí. Bueno, muchas gracias. Para que sus familiares en este momento pues lo están observando será trasladado hasta el Seguro Social. Lamentables accidentes que ocurren a esta hora de la mañana en la ciudad industrial. Con las imágenes de mi compañero Eduardo, el Toro Menjíbar. Regresamos nuevamente con ustedes a los estudios. Muchas gracias.